En horas de la mañana, las fuerzas voluntarias bomberiles de la vía fueron alertadas para sofocar un incendio forestal que inició en la parte posterior oeste del cementerio de esta ciudad, el que se propagó rápidamente con la posibilidad de extenderse hacia los caseríos e instalaciones de la empresa de tropigás. Los bomberos, Comupré e Inafor luchaban contra el tiempo para sofocar las enormes llamas que tomaban ventaja debido a la maleza que se encontraba en el lugar y al terreno inhóspito que dificultó el acceso de las unidades, pero ni eso pudo evitar que este fuese sofocado. Los bomberos y el equipo completo redoblaban esfuerzos por temor a que este se extendiera a las viviendas aledañas y más aún, causando así un siniestro o hechos lamentables. De todo fuego, incendios forestales, es a causa de los cazadores de animales, que por favor no sigan o no continúen haciendo eso. Y si van a hacer un fuego, pues que sesionen después de sacar al animal, de apagar totalmente ese fuego, porque la verdad que hay mucho peligro. En este caso específico teníamos tanques de miles de libras de tropiegas del Nicaragua de Cedá, pues incluso hubo viviendas que habían peligro que se les quemara a los pobres campesinos. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.